Gracias, buenas tardes, continuamos con más información y desde el Departamento de La Paz, ahora desde Plaza Murillo, secretarios sociales de la Ciudad del Alto, se pronuncian respecto a la aprehensión de Luis Fernando Camacho. La aprehensión del señor Luis Fernando Camacho, ¿no? Y bueno, desde la Ciudad del Alto estamos pues nosotros ventilando este tema, sabemos que ha sido aprehendido por varios delitos que ha ejercido este señor, ¿no? Y estamos esperando que se dilucide su problemática judicial a través del ministerio público. ¿Cómo ven? Se han activado ya algunos bloqueos en Santa Cruz, ¿cómo han visto ustedes? Bueno, desde la Ciudad del Alto nosotros lamentamos, ¿no? Que sus grupos radicales, seguramente la Unión Juvenil Cruceñista, asimismo sus funcionarios públicos son los que están queriendo hacer nuevos desmanes, pero hemos visto nosotros durante estos 36 días de paro que ha perdido totalmente la credibilidad del señor Luis Fernando Camacho, porque ha mentido a todo lo que es Santa Cruz. Por lo tanto, nosotros desde la Ciudad del Alto vamos a estar a la espera, tranquilamente, sin hacer ninguna convulsión social, para que su caso sea dilucidada en estados judiciales. Bien, esas fueron las declaraciones por parte de los sectores sociales de la Ciudad del Alto, quienes están pidiendo justicia por la mazana de Sencata y Sencala. No vamos a descansar hasta vernos presos a Camacho. Cadena perfecta ha pedido en Cholchocoro por todos los delitos que ha cometido. Pensa, muy buenas tardes también al departamento Potosí y también a todo Bolivia, muy buenas tardes, como central provincial de la provincia de Tomás Frías. Bueno, en este momento nos encontramos en el pacto de unidad de las organizaciones sociales del departamento Potosí. Bueno, bueno, queremos decir a todo el departamento Potosí, a todo Bolivia también, agradecerle pues a la justicia, también agradecerle pues al ministro Eduardo Castillo. Por fin, en fin, la justicia está actuando, aunque un poco lento, pero se está actuando como tiene que actuar. Eso queríamos todos los bolivianos, eso queríamos las organizaciones sociales de todos los bolivianos, aquellos quienes han hecho pelear a nuestro Bolivia, han hecho daño económico, en fin, han desmantelado a nuestro Bolivia. La justicia está pillando uno por uno y tiene que pillar a aquellos corruptos que han desmantelado a nuestro Bolivia, que han masagrado a nuestro Bolivia. Cuántos muertos en Zincata y sacaba lastimosamente hijos virfanos por ex-golpistas. Y sigue haciendo daño el Fernando Camacho en Santa Cruz, haciendo, convocando paro, buscando excusas. Más bien pues hoy día ha pillado la justicia, eso que llevamos nosotros como organizaciones sociales. Desde aquí, del posible acto de unidad, felicitamos al Eduardo Castillo, ministro, también a nuestro gobierno, que está trabajando como tiene que trabajar. Ya entonces estamos de pie, estamos de estado de alerta como organizaciones sociales, respaldo a nuestro presidente Lucho y David, no vamos a callarnos. Tiene que ver la justicia, no solo para la oposición, también tiene que ver para los oficialistas, quienes están, mal gasto que están haciendo, mala gestión que están haciendo. Para todos tiene que ver la justicia. Hoy ha sido con Amaz Bolivia, queremos felicitar a la justicia boliviana que está actuando con la aprehensión de Luis Fernando Camacho. Por todos los delitos que ha cometido durante el golpe de estado con el golpe uno. Ha masacrado al pueblo boliviano. No vamos a olvidar la masacre de Zincata, la masacre de Sacaba. No vamos a olvidar la discriminación que hemos sufrido como pueblos indígenas originarios. Y de esta manera, nosotros como organizaciones sociales vamos a seguir sumando más procesos. De la misma forma, hemos presentado un proceso penal que nosotros como organizaciones sociales se ha hecho esta presentación al ministerio a través de la justicia en el departamento de la paz. Por eso vamos a seguir sumando esos procesos por los 36 días de paro que ha ocasionado la defenestración económica del departamento de Santa Cruz por haber discriminado por haber discriminado a nuestras hermanas y hermanos por haber incitado a la quema de organizaciones sociales. Por eso se va a seguir sumando todos los procesos. Camacho tiene que estar en la cárcel. Eso es lo que le espera y eso va a ser el destino. Nosotros como organizaciones sociales, el proceso que se ha hecho, nos hemos enterado que están haciendo por el golpe uno. El golpe uno ha sido totalmente donde han acribillado al pueblo boliviano y por eso nosotros vamos a hacer vigilia para que Camacho no salga más del departamento de la paz. Estamos instruyendo a todas nuestras organizaciones sociales, estamos instruyendo a nuestras bases para que Camacho no salga del departamento de la paz porque Camacho tiene que responder a la justicia boliviana por toda la masacre que ha ocasionado y ha defenestrado la economía durante el golpe de... los más representativos del departamento de Chuquisaca, quienes hoy hemos estado reunidos y queremos manifestar desde Chuquisaca nuestra satisfacción. Primero, por la aprehensión del señor Camacho, que creo que la justicia tenía una deuda, no solamente a él, sino que a muchos actores que lamentablemente en nuestra historia boliviana han convulsionado y han causado luto y dolor a nuestra población boliviana. Por ello, nosotros como chuquisaqueños, creo que la justicia boliviana está cumpliendo a lo que nosotros demandábamos y creo que aquí no cabe la duda que la justicia a través de la fiscalía es la que se está aprendiendo, no así como algunos quieren justificar y decir que es una aprehensión política, una manifestación política. Por ello, creo que es importante que la justicia lo detenga y también procesen de todos los actos que ha cometido este señor Camacho hasta el último momento. Por ello, como chuquisaqueños, nos declaramos en estado de emergencia para cualquier asunto que quieran convulsionar por alguna situación, por querer manifestar que es tema político, vamos a estar al pie de la lucha para que podamos defender siempre y hacer respetar nuestros derechos como corresponde y nunca más vamos a permitir que haya vejámenes, humillaciones, quemas de nuestras instituciones, de las federaciones, que siempre han estado acostumbradas, señores. ¿Podemos recordar cuál ha sido el papel que ha jugado Fernando Camacho en el golpe de Estado? No, desde luego ha sido uno de los actores principales en el golpe de Estado, que desde ahí ha gestado lo que es la convulsión en el país y donde ha, pues, gracias al señor Camacho ha habido matanzas en Sacaba y Cengata, que los 37 muertos han sido gracias al señor Camacho y eso tiene que responder. Hoy y después del tema del censo, con esa supuesta palabra del censo, también ha perjudicado al departamento de Santa Cruz más de 36 días, donde ha habido también muertes, donde también han sido quemadas nuestras, nuestros seres, digamos, de nuestra federación de Santa Cruz y eso no se la puede permitir porque es una humillación ante el pueblo indígena originario. ¿Se va a pedir la pena máxima? Nosotros vamos a pedir y nosotros ya prácticamente hemos pedido a la justicia boliviana que actúe y creo que hoy, con satisfacción, escuchamos la aprehensión y esperemos que no se suelte y que responda a todos los actos que ha suscitado este señor Camacho. ¿Quiénes más deberían ser el profesor? Están muchos actores, el señor Romulo Calvo, el señor rector de la universidad, otros actores también que han sido actores principales, tanto intelectuales, materiales en el golpe de estado. No nos olvidemos que el golpe de estado ha sido pues el señor Mesa, por ejemplo, el Tutu Quiroga han sido los actores principales y también han sido los actores que han hecho que la señora Yanine Áñez sea presidente y ella no va a ganar la matanza como hemos vivido. El departamento se tariza por las percusiones que está habiendo en la detención del gobernador Fernando Camacho. Como dirección departamental esperamos que no sea una cortina de humo, esperamos que Camacho vaya a parar a Chonchocoro, porque no podemos jugar con el pueblo boliviano. En ese sentido, nosotros también pedimos a la Fiscalía Nacional y Departamental que pueda ir y capturar a esos vándalos como Camacho que todavía quedan en Santa Cruz porque están quemando casas de algunos compañeros. Y no espere que el pueblo y nosotros también reaccionemos. En ese sentido, estamos para hacer respetar la democracia, hacer respetar a nuestro hermano presidente y cuidar al pueblo boliviano. Reitero una vez más que esto no sea una cortina de humo y finalmente Camacho vaya a pagar por tantas muertes. Estos están acostumbrados a matar y que no hagan nada. Se creen que son intocables, como ha dicho el gobernador de La Paz. Y repudio a este señor alcalde de aquí de Tarija que pienso que no tiene sentimientos, que no sabe que haya se olvidado tan pronto que ha habido un golpe de Estado y había muchas muertes y ahora sale a defender a Fernando Camacho y eso es muy lamentable por el alcalde de aquí de Cercado, especialmente estoy hablando. En ese sentido, siempre en pie de lucha, esperamos y dejamos que la justicia haga su trabajo y finalmente no vamos a descansar hasta que Fernando Camacho esté tras de las lejas. En ese sentido, compañeras y compañeros, a Dios les va a decir que viva Tarija. ¡Que viva! ¡Justicia! 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 A ver, uno, hay que dejar en claro por qué delito se lo ha deprimido el día de hoy al señor Luis Fernando Camacho. Por un proceso y por un delito que hace tres años no se busca justicia y no se ha podido hacer justicia. Es el golpe de Estado uno, donde tenemos más de 37 muertos durante la gestión de Yanine Áñez, donde este señor Fernando Camacho ha sido cómplice y es de conocimiento público. Hay un video donde él mismo acepta y asegura que su papito lindo había pagado a las Fuerzas Armadas, Fuerzas Policiales y grupos paramilitares para poder dar un golpe de Estado. También nosotros vemos que de un tiempo a esta parte es tardía la reacción de la justicia boliviana, pero está tratando de llegar de alguna forma a otra. También nosotros como organizaciones sociales en Cochabamba aplaudimos esta situación. Aunque tarde, pero tiene que llegar la justicia de una forma a otra. Tenemos más de 37 muertos que no se ha encontrado justicia. Hasta el día de hoy se busca justicia y nosotros vemos que debe ser necesaria, que el Ministerio Público debe acelerar estos procesos. Y también advertir a todos estos señores y grupos paramilitares, estábamos viendo las redes sociales que estaban convocando a convulsionar Santa Cruz, a tomar a casas de algunos diputados. Nosotros reprochamos, en algún momento se le había instruido al Ministro de Gobierno, que se debe desarticular. Suscríbete a mi canal para recibir más videos.